Hola, te invito para mi show, Roxy esta noche. ¿Raúl? Estoy pensando, no me acuerdo quién sos. Vos me tratabas muy mal antes. Te quisiste chamullar a mi novio, ¿cómo querés que te trate? Es para vos. Vos me gustás mucho. Ey, gracias. Mi amor, ¿qué haces hablando con este traba? No sabía que tenías novia. Sí, tiene novia. Nunca te va a dar bola. Vamos. Hola, mi amor, cosita. ¿Andrés? ¿Luciana? ¿Esta es tu novia? Sí. O sea, que me dejaste por un traba. ¿Traba? Traba va a ser las acciones legales que te voy a meter para seguir discriminando a mi novia. Gracias, amor, por defenderme. Cosita, mientras yo esté vivo, nadie te va a discriminar ni faltará el respeto. Te amo. Dale, vamos, que tu show está por arrancar. Tenés que brillar. Es Raúl. ¿Quién es Raúl? Es mi ex. ¿Esa cosa es tu ex? Ay, sí, está vestido de mujer, no lo puedo creer. Vamos a molestarlo, vení. Raúl. Raúl, no sé, no sé quién es. Soy yo, Ari, tu ex. No sé quién sos, no te conozco. Raúl, estuvimos seis años juntos. ¿Seis años? Yo jamás salí con una mujer. Me parece que te estás confundiendo. Che, ni te registras. ¿Estás segura de que es tu ex? Íbamos a tener un hijo, Raúl. ¿Un hijo con vos? Ay, no, qué horror. Dale, Raúl, fui tu primer amor. ¿Mi primer amor? No, no te registro. Igual seguís pensando en mí. Quizás en algún momento me superás. Sos una genia, la dejaste con la boca callada. ¿Te dejo mi número? Gracias. Un gusto, soy Germán. Un gusto. Germán. Chao. Con este amarre, y lo voy a tener a mis pies. Ay, como te contabas, yo soy una persona rehén. Ay, no, lo estoy aburriendo. Enérgica, y todo lo logro. Esta cita es un desastre. Esperá, no te vayas todavía. Tengo un regalo para vos. Espérame acá. Y acordate, Roxy, unas gotitas de orina y tu amado será para toda la vida. Va a estar a mis pies. Toma. Nena, ¿me hiciste esperar tanto para un jugo? El mejor jugo. ¿Y? ¿Qué sentís? Siento que sos el amor de mi vida y que nacimos para estar juntos. El amarre funcionó. Vos no podés pasar. ¿Por qué? Y porque este es el año de mujeres. ¿Acaso no le es? Mujeres. Y yo soy una mujer, mi amor. No, querido. Vos sos un hombre con peluca y los hombres con peluca van al baño de hombres. Solamente quiero entrar al baño, nena. Tengo los derechos. Ah, ya entendí. Sos un pervertido, ¿no? ¿Qué decís? Que las mujeres se van a sentir incómodas cuando entrés. Dale, fraco, tómatelas de acá. Tómatelas. Eh, mi amor, ¿qué pasa? Es que quiero entrar al baño y no me deja. ¿Por qué no dejas entrar al baño a mi novia? Y porque es obvio. Es un hombre con peluca y has que hacer baño a mujeres, querido. Soy una mujer, querida. Mirá, más vale que te corras ahora mismo a ese lugar y dejes entrar al baño ya mismo a mi novia, ¿me entendiste? ¿Y si no qué? Y si no, como abogado, te meto una denuncia. Bueno, dale, flaco, pasa. Flaca, mi amor. Flaca. Que no se te olvide. Permiso. No puedo creer que estamos en el 2023 y hay gente como vos todavía. No lo puedo creer. Mi peluca, ¿dónde la metí? Roxy, ¿todo bien? Sí, ya voy, ahora voy, espérame. ¿Puedo pasar? No, no, ahora voy. Yo sabía que eras vos. Por favor, Fede se va a enterar de que es un hombre y la va a dejar. Devolveme mi peluca. No, 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 te la voy a devolver. Devolveme mi peluca. Quiero que Fede se entere de toda la verdad. Nunca se va a enterar, devolveme la peluca. ¡Te la voy a devolver! ¿De qué verdad me tengo que enterar yo? Si quieren saber lo que pasó, denle like y comenten. Mi esposa. ¿Otra vez? Yo te dije que no quiero saber más nada. Te juro que lo voy a hacer, pero me tenés que dar tiempo. Decíselo esta misma tarde, ¿es ella o yo? No, no entendés, mi mujer es tan loca. ¿Qué es esto? Esta, no sé, hombre, mujer, no entiendo. Yo te lo puedo explicar, Ana, por favor. Sí, claro, quiero ver que me lo expliques. Pues hola, Ana, yo soy la prima de Fede. Yo soy Isabel. Ah, un gusto, Isabel. Claro, vino de España de visita. No sabía que tenías primos en España. Claro, yo te había contado por parte de mi tía Ramona. Ah, bueno, bienvenida, bienvenida aquí. Pues yo los dejo. Tengo cosas que coger en casa. Bueno, bienvenida cuando gustes, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Primos en España. Nunca me habías contado. Simpática, ¿no? ¡Chorra! ¿Se le apetece alguna fruta? Manzana, naranja, banana. Eh, no, no, estábamos viendo. ¿Sabés qué cara que tenés la fruta? ¿Te parece? No, están re baratos. Te dijo que no. Vamos, mi amor. Vamos, cosita. Esa mujer me robó. Mi novia tiene un bulto. Amor, estás caminando muy rara. Ay, es que tengo acalambradas las piernas. Vos me hiciste caminar un montón. Tenés un bulto ahí abajo. ¿Qué me estás ocultando? Dejame explicarte. Ya sé, no me digas nada. Vos sos un hombre. Ladrona, me robaste toda la fruta. Roxy, ¿vos hiciste eso? Perdón, es que la manzana es mi fruta preferida. Y está muy cara. Señorita, le pido disculpas. En serio. Ella no lo va a volver a hacer. Amor, si querías algo tenías que pedírmelo. Perdón. Mi amor, conmigo nunca te va a faltar nada. Siempre te lo voy a dar todo. Ay, más tiernosos. Hola, ¿cómo estás? Estuvo bien. ¿Me puedo sentar? No me digas nada. Ya veo que te gusta mi compañía. Te vamos a pedir dos copas de vino. Blanco, tinto, ¿qué te gusta? Ey, dos copas de vino, dije. ¿Sos sordo? ¿Sordo? Ah, vos sos... Ojito con lo que vas a decir, querida, eh. No, 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 sabía que en este bar aceptaban fenómenos. Vamos a otro lugar mejor. No puedo, tengo novia. Bueno, yo no la veo por acá. Ella es mi novia. ¿Qué? ¿Vos salís con este? Con ese pedazo de mujer, sí. ¿Y vos? ¿Salís con alguien? Ah, no. Cierto que estás sola. Eso, querida. Ese es mi lugar, así que te vas a ir retirando. Adiós. Ay, ¿nos pedimos algo? Dos copas de vino, por favor. Esta mujer siempre me deja un bombón y no entiendo por qué. Ah, bueno, yo no sabía que tenías una pretendiente, Roxy. Ay, callate. ¿Qué te pasa, ridícula? Yo no soy lesbiana. No, pero si ella quiere serlo, está en todo su derecho. Hola. Hola. Roxy, qué rico perfume, me encanta. ¿Qué me pasa? Te voy a decir algo. ¿Y? ¿Estuvo rico? Ay, a vos te estaba buscando. ¿Qué pasa? Yo no soy lesbiana. Bueno, perfecto, Roxy. Y, pero, ¿por qué me trae las bombones todos los días? A mí no me gustan las mujeres. No, Roxy, te equivocás. A mí tampoco me gustan las mujeres. Ese bombón yo no estaba dejando para él. ¿Qué? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, es que me daba mucha vergüenza decírtelo. Ay, qué tonta, entendí todo mal. ¿Este bombón es para vos? Sigan charlando. A ver en qué termina esto. ¿Te gustaría tomar algo? Por supuesto, siéntate.